Bienvenidos de nuevo a su programa Dar una mano por Guate. ¿Cómo está? Me imagino que está muy bien en su descanso. Yo estoy muy feliz porque usted está acompañándonos esta tarde y más aún porque tenemos aquí a Javier. Es un invitado especial que ya ha salido con nosotros al campo y el día de hoy vino aquí para compartir con nosotros de su programa. Pero a ver, chica, ¿quiere usted conocer más de Javier? O chico, o joven, o adulto, ¿quiere saber cómo participar dentro de nuestro programa? Como jóvenes o adultos, quédese con nosotros porque más adelante vamos a hablar un poquito de por qué él está aquí. Ahora vamos a ir a conocer algo de lo que hicimos un trabajo anteriormente, pero fue muy bueno y es una chica que a pesar de su discapacidad, ella no tiene imposibilidades en la vida. ¿Qué dices, Javier, si invitas a las personas a que se queden con nosotros viendo esta nota? Pues sí, deberían de quedarse a ver la nota para ver cómo la chica se supera cada día. ¿Qué decir? Para mí ha sido como la bienvenida, a la sociedad. Yo no salía, no disfrutaba del mundo y desde que empecé a trabajar aquí, cuento con amistades y me invitan a un lugar, me invitan a otro. Lo importante es el deseo de aprender y de salir adelante. Nos encontramos de camino al departamento de Escuintla, a una de las empresas más grandes de Guatemala. Pero es grande, ¿por qué razón? Porque tiene una cualidad y es que contrata a personas con discapacidades. Acompáñenme porque se van a quedar maravillados con estas historias. Yo creo que es ese sentimiento de ser útil. Y por fin llegamos, después de un largo recorrido, a un paraíso, Escuintla. Y estamos ya en la empresa, la empresa cuenta con más de mil trabajadores, pero hay una persona muy especial aquí que vamos a conocer. ¿Por qué razón? Bueno, ella es muy especial porque es como una aguja en un pájaro. Y precisamente de algo así es lo que trabaja. Yo quiero que me acompañen. Quédense conmigo porque es una historia realmente maravillosa de vida. ¡Vamos! Estamos con Stephanie. Me siento realmente agradecida por tener la oportunidad de poder compartir con ella un momento en su lugar de trabajo. Stephanie, cuéntame, ¿qué estás haciendo? En este momento estoy trabajando aretes. ¿Qué haces con los aretes? Stephanie, yo veo que tienes muchos pares de aretes aquí, pero ¿qué haces con ellos? ¿Cuál es tu función? Yo los busco por pares y después los voy colocando en cartones para enviarlos a las ciencias. A pesar de todo esto, tú este, ¿tienes cuánto tiempo de estar trabajando en esta empresa? Cuatro años. Cuatro años Stephanie. ¿Y hace cuánto tiempo eres tú no vidente? Desde que nací. ¿Y eso te ha hecho imposible poder lograr tus metas, salir adelante en la vida? No. Realmente para nosotros no hay límite. Si nosotros nos ponemos a pensar que las cosas no las vamos a poder realizar, nosotros mismos nos estamos limitando, pero en la vida no nos han dado eso. Me da curiosidad porque yo veo los colores, veo la forma y entonces yo digo, bueno, este es el par de este y los voy colocando, pero dime cuál es ese truco, ¿qué haces tú para saber cuál es el par de cada una de las joyas que estás seleccionando? Yo distingo por la textura y por la forma del arete. Bueno Stephanie, ahora quiero que me lleves a alguna otra área con algunos compañeros tuyos que también me gustaría conocer. ¿Qué dices si vamos? ¿Te gustaría? No sé si se podría. Claro que sí, vamos. Stephanie se fue, pero me dejó con una persona muy especial y es Alma. Me encuentro en el área de lavandería y quiero que me acompañen a conocer a Alma. Hola. Saluda Alma a la cámara. Bueno, Alma es sordomuda, pero eso no le imposibilita poder trabajar. Ella tiene muchos años de trabajar en esta empresa y es una más de las personas que tienen esa dicha. Son tres años los que ya lleva, en los cuales ha demostrado su capacidad, su inteligencia. Pero yo vi que tú estabas hablando en lenguaje de señas. Eso tú lo aprendiste con ella o tú cuando veniste a trabajar aquí, ya sabías hablar en lenguaje de señas. No, nunca me imaginé venir a aprender, pero bueno, pues en la vida todos los días se aprende algo nuevo. No, nunca me impedí que pueda haber contenerener a la cima. Ya sé estás. me agrada mucho conocerte mario pero yo quisiera saber qué realizas en esta empresa cuál es tu función y desde hace cuánto tiempo trabajas tú aquí aquí mi trabajo es de ver películas y yo veo que no tienes tu brazo qué fue lo que sucedió venía para acá para el trabajo cuando venía en bus y que si se le fueron los frenos se le fueron los frenos y y topo lo ponen un árbol y en los vidrios le hicieron que perdiera mi brazo eso no ha sido un impedimento para que salgas adelante aunque ha costado cierto pero continuaste con tus metas y gracias a dios ahorita empecé a estudiar de nuevo y aquí me dieron la oportunidad de seguir y qué días estudias yo estudio para un fin de semana sí gracias a dios aquí me dieron la oportunidad y aquí estamos tu meta es seguir te superan y qué tipo de películas tienes todas estas se venden luego y bueno me agrada que es mantengas esa actitud positiva después de lo sucedido y que a pesar de todo también continúes con tus labores gracias a ti 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 nos encontramos en el área en donde colocan los precios a todas las prendas yo quiero que me acompañen y veamos qué es lo que está sucediendo en este lugar cuál es tu nombre melvin melvin que es lo que tú estás realizando procesando prendas así como esta blusa que ahora tienes aquí melvin que precio tiene 20 que sales bueno y este es uno del trabajo que se realiza como pueden ver es enorme hay miles de prendas que están siendo seleccionadas pero más que eso hay miles de personas que están involucradas en este trabajo día con día y dentro de todas estas personas también tenemos personas especiales que el día de hoy hemos conocido y que nos regalan esas historias conmovedoras pero que además de conmovedoras son historias muy motivadoras y nos incentivan a poder crecer personalmente y ayudar a aquellos que lo necesitan nos encontramos en el área de talleres y es que vamos a conocer a un caso súper especial juan luis acompáñenme laboralmente él tiene el puesto de como carpintero y su desarrollo pues ha sido en ha ido en crecimiento y pues como podemos ver la verdad es que la discapacidad pues es un factor de que siempre va a ser una limitante y pues él lo ha sabido llevar siguiendo los y las indicaciones de su encargado es una persona que se ha sabido desarrollar además de ser tú su jefe también eres su amigo y él ha tenido que afrontar distintos retos este es uno de ellos pero le han brindado la oportunidad de pasar tiempo de familia y algún otro reto que él ha tenido que superar en su vida como como amigo verdad no en plan de jefe pues tal vez así como en amigo yo creo que la dificultad que tuvimos nosotros fue interactuar va él me apoyó con un libro de diseñas y poco a poco hemos ido creciendo los dos en la forma de interactuar en señas va y es un lenguaje que tal vez es nuevo para mí pero con la intención de aprender y sabernos dirigir va como amistades interactuar tal vez un fin de semana una buena conversación platicar conocimos no uno muchos casos de personas excepcionales que día a día hacen la diferencia invitamos a todas las empresas a que se unan a este reto creer en nuestra guatemala y además integrar a este tipo de personas porque todas tenemos muchas capacidades no existen limitantes solamente en nuestra mente estas son fuentes de inspiración que traen mucho positivismo a nuestro país te gustaría trabajar en seleccionar películas y verlas todo el día bueno definitivamente este es uno de los trabajos que tiene una de las personas que ha sido contratada por mega paca pero javier quiero que tú me des tu opinión como joven que piensas tú del hecho de que estas personas a pesar de sus discapacidades estén asumiendo responsabilidades en una empresa tan grande y tan fuerte como es mega paca pues creo que es un es un es algo motiva motivacional porque son personas que tienen discapacidades y pues nos motivan a nosotros pues que estamos bien que estamos completitos sí pues porque no trabajar verdad y ser mejores cada día te diste cuenta que el chico quien seleccionaba las películas que de hecho te cuento que me quedé por ahí viendo alguna un pedacito porque él me decía bueno ahora esta ahora esta y les colocaba precio bueno él te diste cuenta que en la nota él dice estoy estudiando está estudiando los fines de semana y trabajándolo entre semana y eso pues es algo admirable porque los jóvenes hoy en día pues pueden buscar ese tipo de oportunidades sí pueden buscar ese tipo de oportunidades trabajar y estudiar a pesar de una discapacidad está trabajando y estudiando pero además también la chica estaba seleccionando todas las joyas y ella dijo algo muy pero muy interesante para nosotros recuerdas tú algunas de las palabras que nos mencionó pues sí que la discapacidad sólo se encuentra en la mente porque en una persona como ella que es ciega pues por el trabajo que tiene es admirable la verdad lo que hace no tiene barreras no tiene barreras cabal definitivamente no hay barreras las barreras están en nuestra mente y como ella y como el joven y como el señor que está en la carpintería como todos ellos como don jorge ellos están luchando para tener una mejor sociedad para contribuir a sus familias pero sobre todo estas personas quiero contarte javier que me dijeron y me expresaron cómo se sienten de agradecidas para poder trabajar y eso es algo que queremos motivar aquí a todos esos empresarios a que ellos también crean en estas personas porque ellos también son capaces de darnos nuestros dones de darnos mucho a la sociedad y sus palabras fueron que se sentían incluidos exacto imagínate ellos se sentían incluidos porque antes tal vez estaban en casa sin hacer mayor cosa y bueno porque tenían una discapacidad no iban a un trabajo pero ahora que ellos tienen un trabajo eso significa que ellos tienen un cheque a fin de mes con el que pueden también disfrutar de hacer alguna compra de regalar a algún familiar de contribuir en su hogar o incluso de tener acceso a muchos de los servicios que nos ofrece la sociedad bueno definitivamente algo muy agradable que nos motiva a nosotros a ser personas emprendedoras y a querernos superar pero el hecho de que tú estés aquí que edad tienes tú javier 16 años 16 años bueno 16 años y estás en el programa como invitado especial pero más que eso tú nos estás dando algo y nos estás dando de tu tiempo de tus energías ¿qué te ha motivado a ti a venir al programa? quiero que nos cuentes porque hay muchas personas allá que se están preguntando por qué está él ahí pues me motiva a ayudar a las personas a las personas que pues a veces tienen alguna discapacidad o algún problema me gusta ayudarlas me gusta ayudarlas mucho eso es lo que te motiva el sentimiento de poder ayudar y colaborar tú tienes una familia cuéntanos acerca de tus estudios de tu familia de tus intereses que te gusta hacer como es javier pues a mí lo que más me gusta hacer es el deporte pero ahorita estoy en el último año de estudio ya me voy a graduar y planeo ir a la universidad para poder graduarme de administrador de empresas y tener una empresa ok bueno definitivamente tienes muchas ocupaciones tienes estudio también te gusta el deporte eso quiere decir que tienes un tiempo limitado y sin embargo a pesar de eso nos das un poquito de ese tiempo porque ya hay algunos programas que tú has ido a grabar con nosotros y qué es lo que más te ha conmovido en el momento que has ido a grabar programas con nosotros pues los niños me conmueven mucho porque son pues son inocentes 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 y sus caras cuando están tristes me dan muchas mezclas de emociones y siempre me gusta sacarles una sonrisa sí ese fue el caso del día del niño en que te sentaste con un grupo de chicos para poder armar algo de lo que ellos tenían en su mesa y te agradecemos definitivamente quiero que nos cuentes cuáles es ya hablaste algo de cuál es tu visión de que quieres ser administrador cuáles son tus metas a largo plazo y a mediano plazo pues a mediano plazo es graduarme del colegio también aprender el saxofón que es mi instrumento favorito es tu pasión es mi pasión ya tienes un saxofón ya ya tengo un saxofón bueno hay que empezar siendo positivos y realmente nosotros queremos hacer algo tenemos que creerlo así que empezamos comprando el saxofón lo tenemos ya en la casa y luego vamos a las clases a tocar sí ah que bien que más y mi meta más grande es tener una fábrica una fábrica de camas precisamente para poder ayudar a algunas personas y también no solo vendiéndolas sino también haciendo contribuciones a proyectos perfecto hay asilos hay hogares de niños los que se pueden equipar con este tipo de beneficio y específicamente tú ya sabes que quieres eso es admirable en un joven de tu edad porque tú ya sabes que vas a ser empresario que vas a tener una empresa y hasta sabes de qué porque ya sabes que es de camas que increíble y que interesante que jóvenes como tú estén aportando a nuestro país y estén conscientes de que hacer una labor social es tarea de todos no es tarea solamente de una persona no todos tienen que ayudar sino de todos quiero contarte Javier que también tuvimos la oportunidad de ir a un colegio que se llama Valle Verde quienes capacitan a un grupo de docentes que trabajan en un proyecto con familias de escasos recursos y niños que no tienen acceso a educación y les dan totalmente gratis esta capacitación que excelente que dices si invitas a las personas que nos están viendo a que ellos se queden con nosotros viendo esta historia pues si me parece muy importante que ustedes puedan ver cómo capacitan a las personas y la educación gratuita que es de lo más fundamental ¿verdad? quédese con nosotros quédese con nosotros quédese con nosotros de ingresar a las instalaciones de un colegio que desde hace dos años está contribuyendo con el distrito de alto rendimiento a través de capacitar a los docentes. Acompáñenme y vean cómo ellos también son partícipes y contribuyen con la niñez de Retaluleo. Wendie me contaron que ahora se encuentran los maestros de la Fundación DAR en el colegio. ¿Cómo funciona? Ellos nos estuvieron acompañando a partir del día lunes. Nos asignaron a varios maestros según el área de los que ellos estaban como más interesados por su edad, de sus alumnos y todo. Entonces nos organizaron periodos en donde ellos vinieron a observar la clase y ser como observadores de todo el proceso de enseñanza, no sólo del contenido sino también del trato con los niños, de toda la estructura, normas, rutinas que nosotros manejamos dentro del colegio. Los maestros de la Fundación DAR se están capacitando para poder replicar el modelo que ustedes tienen aquí en el colegio, en la institución en donde también hay muchos niños que actualmente se benefician de áreas rurales. Claro, es una capacitación indirecta de cierto modo porque ellos son observadores de todo el proceso y pueden observar herramientas que nosotros utilizamos para aplicarlas en la escuelita donde ellos están asignados y de ese modo poder beneficiar a todos los niños y que a pesar de que sean económicas o sociales puedan tener una educación de calidad. Continuando con el proyecto Alto Rendimiento DAR, ahora me vine al colegio Valle Verde en donde encuentro a los docentes realizando una labor, pero una labor con mucho amor. Ellos están aquí capacitándose para llevar a las aulas todo el conocimiento que han adquirido y yo quisiera ahora, que están aquí conmigo, quisiera conocer cuál ha sido su experiencia al poder tener la capacitación en este establecimiento educativo. Cuéntame, ¿cuál es tu nombre? Muy buenas tardes, primero que nada, mi nombre es María Celeste. Quiero contarte que con este año cumplimos dos veces que venimos, el año pasado estuvimos compartiendo también con todos los docentes que estamos acá reunidos y con los docentes del colegio Valle Verde, pues queremos ante todo agradecer porque nos han abierto las puertas de su colegio para brindarnos esos conocimientos que ellos pues con el diario vivir adquieren y con los niños también. ¿Cuál ha sido tu experiencia estos dos años que has participado en la capacitación aquí? Bueno, muy buenas tardes, mi nombre es Eric, estoy en el área de educación física. Una de las experiencias muy bonitas es de que yo pueda venir a aprender cosas nuevas con los maestros, ¿verdad? Para que los pueda aplicar en mi salón de clases también. Lourdes dio inicio a este proyecto, es un proyecto maravilloso, Lourdes, y yo quiero que tú me cuentes cómo fue que iniciaron, qué te motivó y todo este camino que tú has recorrido, qué cambios has visto en esa comunidad, en esos chicos. Muchas gracias Lucía y al equipo del canal, ¿verdad? Muchas gracias por la entrevista, por el tiempo que nos dan y la oportunidad de poder presentarnos. Sí, quiero comentarles que para mí, en lo personal, pues empecé a darme cuenta de que Guatemala necesitaba mucho recurso humano. Tenemos niños con mucho potencial, niños en la calle, niños en extrema pobreza, que no se les ha dado la oportunidad y entonces un día pues me decidí y soñé y pensé podemos desarrollar a nuestros niños que nadie los mira, ¿verdad? Porque estamos ocupados en otras cosas, las personas que yo digo siempre los buenos, ¿verdad? Estamos muy ocupados en nuestras actividades y entonces, bueno, hay que hacer algo por ellos y empecé a transmitir la visión y el sueño con mi familia primeramente. Y bueno, y así como empecé yo sola, pues ahora estamos todo el equipo que está aquí reunido, más tú, Lucía, más tu equipo, más el Colegio Valle Verde y muchas otras instituciones que han creído en que Guatemala puede ser transformada a través de la inversión. Inversión se llama esto. Esto no es una labor social, no es un proyecto de misericordia, sino que es un proyecto de transformación para el país, donde todos debemos de reconocer que lo que necesitamos son niños educados, niños superados, desarrollados, con liderazgo, con carácter y que pueden ser los futuros líderes de Guatemala y sí se pueden desarrollar con nuestro apoyo. Hay muchas formas de colaborar y contribuir. Valle Verde está aportando su granito de arena al capacitar a los docentes del Distrito de Alto Rendimiento. Y tú, ¿cómo estás aportando a nuestro país? No me hubiera imaginado nunca que hay una institución que se llama como la nuestra, DAR, ¿verdad? Definitivamente, Javier. El Distrito de Alto Rendimiento es DAR, se llama igual que el programa, pero al igual que el programa, la filosofía es que todos podemos dar una mano, ¿verdad? Y es una institución que tiene a varios chicos bajo su cuidado, les da alimentación, les da atención integral, psicológica y también educación. Y te cuento que incluso a sus padres, a sus familias, apoya el Distrito de Alto Rendimiento y hay muchas maneras de contribuir con este programa maravilloso que atiende a varias familias del interior. Así es de que, como dijo Lourdes Morataya, es una tarea de todos. DAR es una tarea de todas las personas que tienen un corazón dispuesto a ayudar a nuestra sociedad. ¿Qué dices, Javier? Si tú invitas ahora a las personas que nos están viendo para que ellos también se queden con nosotros y den una mano. Pues sí, los invito a que se queden para dar una mano. Y le voy a hacer una pregunta. ¿Usted qué está haciendo para dar una mano para nuestra Guatemala? Muy bien. Es una pregunta de reflexión. Así es de que nosotros demos una mano por Guate. ¡Gracias! ¡Gracias!